Bueno, ahora sí, video cortito. Fuente de alimentación del amigo Del Barto, del mismo Biosonic. Hinchado a simple vista, C815. Ya le cambiamos la pasta térmica a los dos diodos, pero este está hinchado. C815, yo vengo al esquemático y veo que C815 está acá. Acá viene la alta tensión, acá se baja por medio de inducción. La bobina está grande. Dos diodos. Este está cagado. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir acá y podría, pero acá voy a tener una señal que no está rectificada del todo. Se termina de rectificar acá, en esta parte, después de la bobina de L802 en el positivo del capacitor C817. C817 es este de acá. Pero está bien, está en buen estado. No se lo ve hinchado. Con lo cual yo tranquilamente, para saber si hay un problema en esta línea, o sea, yo ya sé que C815 lo tengo que cambiar. Pero quiero ver por qué es que se cago. Uy, perdón, saqué el esquemático. Voy a darle play. Bueno, no importa. Entonces yo ya sé que esta línea es de 14 volts. Voy a medir acá y me tiene que dar 14 volts. Si no me da 14 volts, es que hay algo mal. Y como a simple vista veo que te está hinchado y sabiendo que es una falla común del monitor, me voy a tirar para cambiarlo. Entonces voy a venir para acá, voy a dar vuelta a la placa. Dijimos que era C817. En el positivo de C817. C817, acá, al revés. Ahí está. En el positivo de C817 que se conecta acá con la bobina. Entonces, vengo acá, voy a poner la punta del tester al positivo de C817. O sea, acá, lo mismo, ponlo acá o voy a ponerlo acá. Bien, y el otro caimán lo voy a poner a tierra. Ahí está. Me voy a voltear. Y voy a conectar esto. Listo. Verifico que esté bien. Estamos Le mando a la alimentación. El corriente. ¿Cuánto tengo? Nada. Nada, nada, nada. Vamos a conectar. A ver, si yo vengo acá y pongo en escala de Ohms, esto me tiene que dar una medición. Mmm, me da abierto. Ahí está. Ahí está, vamos a tierra. Y yo voy a conectar. Dijimos que C817 es este de acá. Vamos a conectar acá. Y se agarra mejor. Bien. Tengo un... Hay resistencia. El circuito está cerrado. Ponemos una escala de volt. Está midiendo en milivolt. O sea, es una corriente despreciable. Vamos a conectar la alimentación. Alimentación conectada. Y vamos a prender la zapatilla. Tensión. 11.62 volt. Tiene que haber 14. Entonces, ahí ya sabemos que en esa línea hay un problema. Vamos a reemplazar el capacitor y vemos qué onda. Que estemos nuevamente. Bueno, ahí está. Ya reemplazamos el capacitor. Vamos a dar vuelta. Cocodrilo a tierra. Y el otro. En el mismo lugar. C817. O la bobina L802. Siempre al positivo. A ver si lo podemos poner parado. Que no se caiga. No da un corto. En otro lugar. Baita. Cambio. Escalada de volts. Vamos a conectar la alimentación.